Extreme Noticias. Conoce la información de primera mano. Aquí vivimos la información. Hola, hola. Yo soy Eduardo Hernández para Extreme Noticias al Detalle para 107.1 La Z y Latino 127. Me encuentro comunicado con Eduardo Villa. Él es vocero para Austin Independent School District. Eduardo, Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Eduardo. Gracias. ¿Y tú? No, pues muy bien. Aquí con un par de preguntas para ti, para asegurarnos de que mi amigo, para que mi amiga, mi compadre, mi comadre, que tiene hijos, quienes están en el distrito escolar de Austin, sepa lo que está pasando. Para empezar, sabemos de que hay este nuevo estudio que registra a los niños de edades de escuela, o sea, menores de 18 años, que nos está mostrando este nuevo estudio que ahora ellos son el 10% de los casos de COVID-19 aquí en los Estados Unidos. Cuéntame un poquito sobre las medidas que va a estar tomando AISD para cuidar a los niños en esta nueva versión, la siguiente etapa de la reapertura de escuelas. Claro. Como saben, esta semana marca la cuarta semana de aprendizaje en nuestro distrito. Empezamos virtualmente. El siguiente lunes, el 5 de octubre, empezamos con la opción de aprendizaje en persona para las familias que lo desean. Sabemos que todavía estamos en una pandemia. Sabemos que la opción de aprendizaje en persona es necesaria para muchas de nuestras familias. Queremos darle la bienvenida a esos estudiantes y como claramente tener los protocolos de salud. Primeramente, cuando tenemos a los estudiantes y nuestros maestros en persona en clase. Vario de esos protocolos incluye para los estudiantes que toman el BOS, le hacemos una asesoría de salud, le tomamos la temperatura, les preguntamos cómo se sienten. No es exactamente un examen de COVID, pero es una asesoría de cómo se sienten y le tomamos la temperatura. Entonces, familias que toman los BOS queremos pedirles que si pueden acompañar a su hijo o hija a la estación de autobús, a la parada de autobús, por si en ningún caso no pueden subir el BOS, no pueden borrar el BOS por si la temperatura le sale sobre 100 grados, ahí pueden estar ustedes para llevarlos de regreso a casa. Otro protocolo que tenemos en todas las clases va a haber toallitas para desinfectar, igual con sanizante. Los maestros, el staff del plantel van a estar desinfectando diariamente durante el curso de la escuela. La hora de lunch y la hora de almuerzo también se va a ver un poco diferente. Los estudiantes, dependiendo en la escuela, pueden tener la hora de lunch en la clase o en la cafetería, o quizás las maestras también pueden decidir ir afuera a un espacio abierto y comer ahí afuera. Durante lunch y el almuerzo, los estudiantes van a tener una barrera de vidrio plástico para que se puedan quitar las máscaras y comer. Y eso me trae al siguiente punto. Vamos a requerir que todos los estudiantes y visitantes maestros usen mascarillas en la escuela. Es un requerimiento que le estamos pidiendo a todos. O padres, por favor, si pueden alistar a su hijo o hija, que se sientan cómodos. Entonces, ustedes pueden empezar a pedirles ahorita que se lo pongan, que practiquen tener esa mascarilla que lo van a necesitar todo el día si están atendiendo clase en persona. El aprendizaje no cambia. El aprendizaje sigue siendo un aprendizaje sólido y atractivo. Entonces, el aprendizaje y la calidad no va a cambiar si es virtual o en persona. Eso les queremos asegurar. Eduardo, cuéntame un poquito sobre cómo cuántos estudiantes se pronostica que va a haber dentro de las escuelas y un poco más específico cuántos estudiantes habrá por salón. Sabiendo que se tiene que mantener esta recomendación del CDC, del gobierno estatal, del gobierno local, de mantener esos seis pies de distancia. Esto nos va a dar menos espacio para poder tener a tantos estudiantes. Cuéntanos un poco sobre los números en cuanto a cuántos estudiantes van a poder regresar. Sí. Y las semanas pasadas acabamos de terminar una encuesta que les pedimos a las familias para que nos dejen saber su opción de aprendizaje ya que viene el 5 de octubre. En la encuesta recibimos respuestas de más de 54 mil familias. Entonces, le agradecemos a todas las familias que pudieron responder a esa encuesta. Lo que encontramos es que, y quiero reenforzar, que va a ser diferente para cada escuela. Vemos ahorita que hay unas escuelas que ya se enlistaron para asistir en persona más de 50%. Las primeras dos semanas, empezando el 5 de octubre, vamos a tener un límite de capacidad de 25%. Entonces, va a haber unas acomodaciones que vamos a tener dependiendo de los estudiantes, pero luego ya en la tercera semana subimos al 50%. Lo que vimos en la encuesta es que el nivel de primaria, el 43%, quieren regresar a aprender en persona. En la secundaria, 27% quieren regresar a aprender en persona. Y en la preparatoria, 15% quieren regresar para aprender en persona. Y el 9% eligió una opción híbrida. Entonces, repito, va a ser muy diferente dependiendo de la escuela. Hay unas escuelas que no alcanzan el 25% de estudiantes en el plantel. Y unas escuelas que sí se acercan hasta el 50%. Pero, repito, no importa la opción que escoja la familia, vamos a tener protocolos de salud y el mismo aprendizaje de calidad en las clases. Eduardo, mencionaste de que mientras los estudiantes estén en el autobús, se les va a tomar la temperatura, se les va a preguntar cómo están. ¿Pero acaso va a haber pruebas de COVID dentro de las escuelas, sea para staff o para estudiantes? No son pruebas de COVID específicamente. No vamos a tener un kit para probar y vamos a tener negativo positivo. Lo que sí vamos a requerir a todos el personal, el estudiante y los visitantes, es una evaluación de síntomas de COVID. Entonces, al visitar un plantel o al guardar el BOS, estudiantes y visitantes y los maestros, les vamos a checar la temperatura. Si la temperatura es más de 100 grados, vamos a pedirles que por favor no entren al plantel o por favor no guarden el BOS. Por eso les pedimos a las familias que si pueden acompañar a su hijo o hija a la parada de BOS, por si ese es el caso, los puedan regresar a la casa. Tenemos un plan si las familias no pueden acompañar a su hijo o hija a la parada de BOS. Vamos a mandar otro BOS que los levanta y los lleva a la escuela y van a estar en un cuarto aislados hasta que los padres los puedan levantar. Pero sí, no un examen exactamente de COVID, pero sí una evaluación de salud. Eduardo, mencionaste que no vamos a limitar la educación, ya sea en persona, ya sea de manera virtual. Igual, coméntame un poco sobre cómo va a funcionar este nuevo modo híbrido, donde sabemos que ahora las escuelas se van a abrir al 25%, eso significa que el otro 75% de los estudiantes continuarán con educación virtual. Cuéntame un poco sobre cómo va a funcionar esto. Así es, entonces sabemos que para los estudiantes de primaria y secundaria, solamente tienen la opción de escoger entre aprendizaje en persona y aprendizaje virtual. Esa opción se puede cambiar como va el año. Las familias simplemente comuniquen con su escuela que si quieren cambiar de persona a virtual o de virtual a aprendizaje en persona. Las preparatorias son el único nivel que tiene la opción híbrida que entre la semana los estudiantes pueden visitar la escuela y tomar clases. Y eso se verá entre un horario que le llamamos A y B. Los estudiantes quizás vayan a la escuela los martes y los jueves y los lunes, miércoles y viernes tomen clases en línea virtualmente por la plataforma de aprendizaje Blend, que le llamamos. Eduardo, también mencionamos hace momentos de que obviamente esta es ya la segunda etapa de lo que estamos considerando este año diferente, un año escolar diferente. Primero se empezó con todos virtuales. Este lunes que viene, el lunes 5 de octubre, empiezan las clases en las escuelas a su 25% de capacidad. ¿Acaso la administración del Distrito Independiente de Austin tiene planes para que todos regresen a la escuela? ¿O acaso es muy temprano para eso? Pues claro, esperamos el día, ver pronto el día que la situación está todo bien para ver otra vez a nuestros estudiantes en clase. Nuestros maestros y maestras extrañan tener a los estudiantes en clase y es un día que esperamos ver pronto. Pero sabemos que todavía estamos en medio de una pandemia, entonces seguimos las guías de nuestras agencias estatales de salud, las agencias locales de salud y la agencia de educación de Texas. Por ahorita sabemos que al menos las siguientes cuatro semanas vamos a tener esa opción de acomodar a estudiantes en persona si ellos desean, solo hasta el 75%. Sabemos que esta es una situación muy dinámica también. Todo puede cambiar entre semana a semana, entonces vamos a estar evaluando cómo vamos día a día y esperar otra vez acomodar a todos los estudiantes en clase un día. Para mi amigo, para mi amiga, mi compadre o mi comadre que está sintonizando ahorita mismo, ¿acaso hay un lugar donde ellos pueden obtener más información, específicamente en español sobre todo esto? ¿Algún lugar donde ellos puedan encontrar orientación, tutoriales, cualquier información para continuar en esta nueva etapa de la educación de sus hijos? Claro, y la mejor plataforma sería nuestra página web, ostenisd.org, y tenemos una página dedicada para el regreso de clase y es solamente la grega diagonal, open for learning. Todo está en bilingüe, todo lo puede encontrar en español. Tenemos un plan muy detallado para el regreso de clase en esa misma página, es ostenisd.org, diagonal, open for learning. Y también tenemos la plataforma Let's Talk, donde las familias pueden enviar preguntas de lo que sea y se las contestamos por mensaje texto o por en línea. Y ahí se puede encontrar igual ostenisd.org, diagonal, let's talk. Eduardo, una última pregunta antes de que por favor le des tu recomendación a mi amigo y a mi amiga antes de despedirnos. Worst case scenario, el peor escenario posible, uno de los niños, uno del staff se infecta con el COVID. ¿Qué pasaría entonces? Sí, y creo que ese es un punto muy importante tocar. La verdad es que no es sí, pero cuándo, porque sabemos que el virus es muy fácil para distribuir entre uno y otros. Entonces, estamos preparados para responder en manera rápida y efectiva. Si en el caso que un estudiante o un maestro o alguien en el plantel de la escuela sea positivo COVID o esté enseñando síntomas de COVID, lo primero que hacemos es notificar nuestras agencias locales de salud y pedirle a esa persona que se cuarentine o se aísle en su casa. Si sabemos que es un caso positivo, tenemos que notificar a todas las familias que estuvieron, todas las personas que estuvieron en contacto con esa persona en las 48 horas pasadas. Entonces, hacemos lo que es contact tracing, a encontrar todos los individuos que estuvieron en contacto con esa persona. Les pedimos que se hagan quarantine por 14 días. Lo que es importante notar es que todos los estudiantes tienen la habilidad de cambiar de aprendizaje en persona a aprendizaje virtual en cualquier momento. Entonces, si es el caso que los estudiantes tengan que hacer quarantine, el aprendizaje se cambiará de en persona a virtual y tienen el acceso a eso. Las instalaciones, dependiendo de dónde estuvo esa persona, se van a desinfectar completamente. Si es solamente unos cuartos o quizás pueda ser toda la escuela completamente. Eso ya depende en caso en caso, pero ya dependiendo, pasando los 14 días, evaluamos otra vez la salud de esas personas. Si no enseñan síntomas o si regresan con un examen negativo, podemos abrir las instalaciones otra vez y proceder con el aprendizaje en persona. Eduardo Villa, yo sé que eres un hombre muy ocupado platicando ahorita con todos los que necesitan escuchar esto del regreso a clase en persona este lunes 5 de octubre. ¿Algún último mensaje que tú tengas para los papás, para los estudiantes antes de concluir? Solo les quiero dar las gracias por la paciencia en estos últimos meses. Sabemos que estos son tiempos inesperados y todos estamos tomando un día a la vez, viendo cómo podemos abrir nuestras escuelas y darle la bienvenida a los estudiantes nuevamente. Esperamos a ese día donde le damos la bienvenida a todos los estudiantes, pero por el momento estamos procediendo con mucho cuidado y otra vez les damos las gracias por la paciencia. Eduardo, espero que podemos platicar una vez más en un futuro no muy lejano para volver a revisar qué es lo que está pasando con las escuelas aquí en Austin. Claro, cuando sea. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Tocayo. De parte de todos aquí en 107.1 La Z, Latino 127, por favor. Usa tu cubrebocas. Estamos contigo y nos vemos a la próxima.